En el siguiente video vamos a hacer un análisis del discurso de Daniel Novoa ya como presidente del Ecuador. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la realidad política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos. Como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud. Y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, las de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia. A la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro-Ecuador. Para muchos esto es difícil entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre. Recorrí el Ecuador entero muchas veces desde niño y de sus manos. A base de esfuerzo y disciplina, he logrado éxito académico, profesional y político. Nunca olvidando el amor por mi país, ni la responsabilidad de mejorarlo para las futuras generaciones. Le he puesto el corazón a esta campaña y a todo lo que he hecho en mi vida. Lo mismo haré siendo su presidente. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo que tengo muy claro. Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete de los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Para muchos soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia de habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción. Como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad. La misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas, fracasarán. Soy un hombre libre, libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos. Pero así es el Ecuador, joven, libre, diverso y emprendedor. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista. Siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Quiero agradecer de manera especial a mi esposa Lavinia, a mi madre y a mis hijos. Ellos aún no se dan cuenta la magnitud de mi agradecimiento por los sacrificios que deberán hacer por esta lucha durante el resto de su vida. Pero más allá de los malos momentos, solo les pido que recuerden que estos sacrificios son pocos comparados con los sacrificios que tienen que hacer la mayoría de las familias ecuatorianas cada día en un país con violencia, miseria y marginación. Y que ese sacrificio sea el mayor ejemplo de su vida. Muchas gracias a todos aquellos que creyeron en mí desde el primer día. Y también a los que no, pero tuvieron la apertura para que los puedan representar. Mi respeto y consideración a todos y cada uno de ellos. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! Bueno amigos, como ustedes escucharon, ahí estuvimos con el mensaje directo del primer discurso de Daniel Novoa. Fue concreto, como él lo ha caracterizado, directo, sin tanta vuelta. Y hubieron algunas indirectas también que pudimos rescatar de Daniel Novoa hacia sus contrarios, su oposición. Bueno, de lo que podemos resumir, inicia diciendo que pocos pensaban que él iba a ganar. Es la total realidad. Tampoco pocos pensaban que iban a hacer tremendo atentado contra Villavicencio, lo cual cambió totalmente el panorama político. Y fue por eso de que Novoa llegó al poder. No lo decimos que lo hizo, cuidado, sino que esa situación dejó sin prácticamente una mayoría todavía muy grande de oposición hacia el Grupo de Revolución Ciudadana. Si no, tal vez, Luisa González estuviera ahí dándose el discurso. Muy bien, dice, no tendrán el respeto de los que son oposición, de los que son tóxicos. Bueno, dijo así, de los que no quieren unirse al, no digamos al pacto, sino a esa alianza. Dijo que ellos no tendrán el apoyo popular. Se está refiriendo claramente a Construy. Que no quiso hacer ningún tipo de alianza por su distanciamiento con Revolución Ciudadana. Más bien ha sido más, ha creado más oposición. Los ha tildado de, lo han tildado a Novoa de que porque él sea aliado con esto, está permitiendo que el crimen organizado, también lo dijo Lazo, de transnacionales. Por ende, también colocándolo a él en la misma colada. Pero claro, todo es por resentimiento. Nada de eso lo tienen con pruebas. Todo es puro, puro mensaje odiador al estilo Villavicencio. Muy bien, dijo que también, que él le parece muy bien sobre esta alianza que han realizado. Que él ha logrado unir a todas las fuerzas fuertes de lo que es Alianza País, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, y otras bancadas también que se han unido. La propia de él, obviamente, se han unido al proyecto. No con la intención, no con la intención de ser oposición, sino con la intención de trabajar, dice él. De ver los proyectos políticos. Ahora se verá si es que cuando él envía sus leyes tributarias y le digan, esto no sirve, esto no ayuda a la sociedad, esto no ayuda a la sociedad. Especialmente desde Revolución Ciudadana, él no se bloquee, o él también quiera a sí mismo discutirlos, dialogarlos, y llegar a acuerdos y consensos. Que eso sería lo mejor. Si no, caería en la misma historia de Guillermo Lás. Entonces, hasta ahora, él ha dado un buen paso de querer unirse a la mayoría de la Asamblea Nacional, que es Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Muy buena opción, se está abriendo él la gobernabilidad y no se está haciendo, no se está bloqueando. Muy bien. Algo que manifiesta también de que él dice que él no es anti, ni no es ni anti por un partido, tratando de decir de que él no es corrista ni anticorrista, que él es algo diferente. Por eso él dice que se ha mantenido siempre callado y que él quiere que ya acabe esa situación. Pero como todos sabemos, a los grupos, especialmente a la, digámoslo así, derecha tóxica, no les conviene esa situación de que se acabe el anticorrismo. Porque en el momento que se acaba el anticorrismo, la gente, cuando se olvide de que Correa es lo peor que le ha pasado al país, cuando se olvide eso, van a empezar a opcionar tal vez por la Revolución Ciudadana. Y puede que en otros, para los próximos gobiernos, llegue al poder la Revolución Ciudadana o otro grupo de izquierda con la misma tendencia. Y eso no les conviene. Sea cual sea que esté después en la derecha, no les conviene que se pierda el discurso anticorrista ahora mismo, porque como ustedes saben, la mayor fuerza política ahora del país es Correa. Ustedes van a decir, pero ganó Novoa, no. Lo que pasa es que se tuvieron que unir un poco de partidos, algunos grupos políticos, para hacerle fuerza a un solo grupo político. Recuerden eso. Revolución Ciudadana no se unió a nadie, fueron ellos solos. Bueno, también dijo de que, algo muy importante, también agradeció a los invitados internacionales.